¡Suscríbete al canal! Queremos adorar a ti, el gran yo soy, queremos proclamar a ti, rey de reyes, queremos celebrar, proclamando que eres rey, eres señor, coronándote con nuestra adoración. Celebramos a Jesús, victorioso en majestad, el rey que vino a darnos libertad. ¡Dejaramos que Él es fiel, poderoso y santo es Él! ¡Entregamos hoy a ti el corazón! ¡A ti, Rey de gloria, queremos exaltar! ¡A ti, Cordero Santo, queremos adorar! ¡A ti, el gran yo soy, queremos proclamar! ¡A ti, Rey de reyes! ¡A ti, Rey de gloria, queremos exaltar! ¡A ti, Cordero Santo, queremos adorar! ¡A ti, Rey de gloria, queremos celebrar! ¡A ti, Rey de reyes! ¡Queremos celebrar! Proclamando que eres rey, eres Señor, coronándote con nuestra adoración. Proclamando que eres rey, habitation, ¿A ti, Rey de gloria, queremos celebrar! Proclamando que eres rey, eres señor, coronando que eres sexy, el rey de reyes, Proclamando que eres rey, eres Señor, g στην небomma, ¡A ti, Señor deizos! ¡A ti,agnانЗдоров drought! A ti, Rey de Gloria, queremos exaltar A ti, Cordero Santo, queremos adorar A ti, el gran yo soy, queremos proclamar A ti, Rey de Reyes, queremos celebrar A ti, Rey de Gloria, queremos celebrar